Javier Lluch, vamos que nos vamos. Vamos a ver, no me conozco el tema, vamos a intentar ver si lo sabemos sacar. Y cerca de ti puedo sentir fuego en mi piel, como aquel sol que cae al mar. Cada vez que siento tu cuerpo caer y solo tu voz es dueña de mi libertad, me pongo para escapar. Tú sabes cómo hacer. Oye, que te mato, ¿no? No dejas saber mi piel. Tú sabes entender mi cuerpo con solo mirar. Es tu plan envolverme en ti. Quédate así y no digas nada. Ha llegado el momento de encontrarte, de sentirte llamas, fundirte en mi piel. Solo quisiera difundirme en tu ser, sentir tu sabor impreso en mi piel. No quiero saber cuál es tu lugar. No quiero saber cuál es tu lugar. Quédate así y no digas nada. Tú sabes entender mi cuerpo con solo mirar. Es tu plan envolverme en ti. 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 No existen secretos. Es tu plan envolverme en ti. Es que solo tú me enseñaste a amar. No quiero saber ¿Cuál es tu lugar? Yo no sé Solo que ya sabré Yo no sé Yo no sé Yo no sé Oye, tremendo temazo, ¿no, tío? ¿Pero qué es esto? Vamos a dejarle aquí ese pedazo de like, tío Pues muchísimas gracias por esa raíz de Javier, tío Que sepas que tremendo temazo, ¿eh? Tremendo temazo Muchísimas gracias por compartirlo